Quiero tener tu bendición, madre querida, siempre estás en mi corazón, con amor. Tú eres lo más bello que hay, en esta vida, toda tu existencia y tu afán, fue cuidarme con devoción. Tu amor, madre, la lleva dentro del alma. Tú eres un regalo de Dios, madre querida. Si con la más noble intención me das siempre tu bendición. Yo te venero, madre querida, que a Dios le pido que te bendiga.